8 de la mañana con 32 minutos, una lideresa shánica fue elegida como heroína ambiental a nivel mundial. La dirigente Ruth Buendía unió a su pueblo para evitar la construcción de dos hidroeléctricas que iban a inundar sus terrenos sin haberles consultado. Nuestra compatriota Ruth Buendía Mestoquiari es una héroe del medio ambiente. Acaba de ganar el premio Goldman, la máxima distinción para quienes contribuyen con la conservación de la tierra. Esta lideresa shánica recibió 175 mil dólares. Nunca imaginé que luego de tantos años de trabajo y como una mujer shánica de la Amazonía peruana, madre de cinco niños, podría recibir un premio tan importante. Esta noche quiero hacerle una confesión. Confesión, no voy a rendirme, ni mi pueblo indígena, shánica de Río N. Ruth Buendía Mestoquiari tenía 12 años cuando Sendero Luminoso invadió el territorio de los shánica y estableció su base de operaciones. Su padre fue asesinado y su madre la mandó a Lima en busca de seguridad. Sin embargo, ella regresó a su comunidad en Satipo, donde encabezó una campaña para evitar la construcción de hidroeléctricas que implicaban el éxodo de miles de nativos amazónicos en nuestro país, por lo que hoy la premiaron. Un estado que no nos mira, que no nos considera como ciudadanos. Su inspirador historia, extraordinaria valentía y compromiso para defender los recursos naturales la han hecho merecedora de este reconocimiento a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.